¡Hola! ¿Qué tal, genios familia? ¿Cómo estáis? En fin, aquí estamos de vuelta con Morraya Clásica. Cuidado con lo que tenemos hoy aquí, ¿eh? Uno de los peores beat em ups de la historia. El Cuervo, Ciudad de Ángeles. Conoceréis probablemente la película del Cuervo, que tuvo una secuela, que fue esto, Ciudad de Ángeles. Y la verdad es que la segunda parte no la he visto nunca. Tengo entendido que es una muy mala película comparada con la primera. La del Cuervo sí que me parece un clásico total y que os la recomiendo si no la habéis visto. Pero bueno, se hizo un juego de esta segunda película. Y es un beat em up. Un beat em up para PlayStation 1. Que, bueno, es indescriptible. Lo vamos a ver ahora enseguida. Ahí estamos viendo ya unas imágenes. Cuidadito con la demo. Ya se intuyen ahí unas físicas importantes, ¿no? En fin. Bueno, ahora lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver. Ahora lo vamos a ver. Como digo, bueno, la película del Cuervo es un clásico total, ¿no? Es una película bastante conocida, de la década de los 90 por varias razones. Una de ellas es que el actor palmó en el rodaje. Una cosa increíble, pero ocurrió. Y luego lo que es la película en sí, pues está muy bien hecha, ¿no? Y que yo sepa del Cuervo de la primera peli, no salió el juego para Play 1. Creo que no salió el juego para Play 1. No estoy seguro ahora, pero en fin. Es una historia de venganza al Cuervo, ¿no? Una historia de venganza. Y este juego también es una venganza, ¿no? Contra toda la humanidad. Ahora lo vais a ver. O sea, es un beat em up en 3D, ¿vale? Aquí esto. Bueno, hay varias armas que podemos ir cogiendo. A ver si podemos coger eso ahí. Ahí está. Ya tenemos aquí... Vamos a coger una navajilla, ¿no? Parece un machete o algo así, ¿no? En fin, y... Podemos atacar. ¿Vale? Puñetazo. También hay patada. Bueno, bueno, aquí viene este ya. A ver si nos podemos cuadrar bien. Es complicado cuadrarse de frente a la... Ahí, ahí. Ahí, ahí. Machetazo. Ahí, ahí. ¿Veis? Y le va a bajar. Ahí está, magnífico. Menudo navajazo, genios. Y... Entonces, pues, nos aparece en la parte izquierda nuestra barra de vida. Y en la parte derecha la de los enemigos. Que nos vayan apareciendo, ¿vale? Veis que los gráficos son tremendos. Y las físicas de movimiento del personaje son también increíbles, ¿eh? En fin, esto es un beat em up completamente de hacendado. Es así. Last chance. Bueno, vamos para allá, genios. Habéis... ¡Oh, qué bonita! ¿Habéis visto cómo ha subido el escalón? ¿Habéis visto de qué manera ha subido el escalón? Vale. Aquí tenemos otro enemigo. Tenemos también patada. Ahí está. Patada... Ahí está. Patada de pistolet off. Es increíble, ¿eh? Bueno, vamos a pegarle a este con la navaja, que si no... En fin, pelea de borrachos totalmente, ¿no? Ahí. Magnífico. Y recuperamos, si os fijáis, un poquito de vida al matar a los enemigos, ¿vale? Ahí está el tío en el suelo ya. Bueno. En fin, y esto es el juego. O sea, es... Es así. O sea, es un... Mira, ahí tenemos, por ejemplo, una botella. Vale. Hay diferentes armas que puedes ir recogiendo. Y... Y la botella está ahí como en bucle, ¿no? Está ahí la botella como en fin. Graficazos también increíbles, ¿eh? Uh, cuidado que aquí ya vienen dos de golpe. Ahí. Ahí. Ahí, ese está afuera. Bueno, bueno, bueno. Me han tirado ahí una botella. Va, lo más complicado es cuadrarse a los enemigos. De frente a los enemigos, ¿eh? Cuidado que aquí vienen también dos. Ahí está afuera. Ahí, toma, patada. Patada mortífera. Patada del cuervo. Bueno, que esto sabéis. He dicho que es una peli, pero... La peli está basada en un cómic. ¿Vale? Yo el cómic no lo conozco. Pero bueno, muchísima gente... Para muchísima gente es una de las mejores adaptaciones de la historia de cómic a cine. Así que, en fin. Vale, ahí aparece el símbolo del cuervo. Aquí no sé si podemos avanzar ya. Vale, aquí hay más enemigos. Uy, cuidado que estos vienen con navaja, ¿eh? Estos vienen con navaja, genios. Vale, ese está afuera. Vamos a darle a este una patada mortífera también. Rodillazo en los huevos. Que nunca falla. Nunca falla los rodillazos en los huevos, ¿eh? Vale, aquí hay otro más. Uf. A ver si le puedo hacer la patada de Van Damme. Esa, esa. La patada giratura de Van Damme. Magnífica. Mierda, no ataques para atrás, genio. Es que está atacando para atrás ahora el cuervo este, ¿eh? Ahí. Joder, es que cuadrarlos de verdad es jodido, ¿eh? Ahí, al hoyo. Magnífico. Venga. Uh, ahí tenemos una navajilla. ¿Cogemos la navajilla mejor, genios? Espérate que tiro esto. ¿Esto cómo se tiraba? Ahí, eso es. Vamos a coger mejor la navajilla. Ahí está. Tengo una navajilla ahora, genios. Tengo más cuidado, ¿eh? Navaja, albacete, hoja negra. Vale. Avanzo por dónde. Por aquí. Por dónde podemos avanzar. Que esto es que también a veces no está claro la salida. Un problema también que tiene el juego es el plano de cámara, ¿no? Eh... Y por supuesto, tiempos de carga entre zona y zona, ¿eh? Vamos a ver este. Está navajazo total. Los enemigos que no sabemos muy bien lo que están haciendo. Es que es... O sea, es física, es pelea de borrachos en todo momento, ¿eh? Vale. Es esta fuera. Qué maravilla, genios. Qué maravilla, ¿eh? Ahí, ahí. Qué navajazo ahí por abajo, ¿eh? Ahí le estoy pegando a los dos de golpe. En fin, obras maestras que nunca... Nunca deberían perderse de vista, ¿no? A ver si me puedo acercar ahí un poquito más. Patada atrás. A ver si me quito en medio uno. Joder, es que la detección de impactos es lamentable. Fijaos todos los navajazos que llevamos ahí, teóricamente estando al lado del tío. Y es que no le estamos enchufando ni uno, ¿eh? Ahora le he quedado ahí uno. Falta un golpecito todavía. Ahí está, fuera, por fin. Madre mía, genios. Vamos a por este ahora. Cambian ahí el plano de cámara. De manera lamentable. Ahí sí, ¿ves? Y ahora, estando al lado, le hemos enchufado varios heridos. Ahí, magnífico, bien. Bien, cuervo, bien. A ver ahora por dónde avanzamos. Por aquí, quizá. Uy, unos billares aquí, madre mía. Uy. Podríamos coger... Podríamos coger el... El taco de billar, ¿no? Bueno, medio taco de billar en este caso. Está partido por la mitad. Pero debe ser buena arma, ¿eh? Cambios de cámara ahí increíbles también. Vale, esto igual es por aquí. Vale, sí. Efectivamente, por aquí tenemos una salida. Maravilla total, ¿eh? Maravilla total, genios. Ahí está el cuervo. Menuda pinta me lleva, ¿eh? Uy, cuidado, que vienen ya aquí estos. Está bloqueado el personaje. No se me mueve, ¿eh? Ahora, ahora estoy pegando ahí. Ahí, al hoyo. Ahora se me mueve. Se había quedado como bloqueado en... En la salida de la... O sea, cuando hemos salido por la puerta, se ha quedado como bloqueado ahí. Vale, creo que tenemos a dos. No sé si es muy bueno esto del taco de billar, ¿eh? Bueno, bueno, pero aquí viene la gente ya. ¿Qué es esto? ¿Estos qué ne son? Bueno, 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 bueno. La gorda, genios, la gorda. Cuidado que nos están pegando duro, ¿eh? Sí, sí, que nos vamos a ir al hoyo, ¿eh? Sí, 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 que caemos, caemos, caemos. Vamos fuera. A ver si recuperamos algún arma que nos guste. Vale, a ver la botellita que tal. Es que no me convence, ¿eh? Mira, 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 mira qué movimiento más maravilloso, genios. Puñetazo, limpio, cuervo. Ahí, los dos de golpe. Eso es bueno. Ahí está. Es que es pelea de borrachos total este juego, ¿eh? El otro viene por allí. Esta es la zona de la que veníamos antes, ¿no? Sí, por aquí. A veces se queda como el personaje como atascado, genios. Ah, que hay dos, hostia. Cuidado que son dos, ¿eh? Y la cámara ahí descuadrada. Estamos ahora, patada limpia. Esa patada que es buena. Me gusta esa patada de Van Damme. Listo. Y nos queda este, ¿no? Ya están los doce. En fin. Normalmente, además, hay que decir, esto luego hay de todo, pero los beat em ups en 3D nunca han llegado a tener la misma suerte que los beat em ups en 2D, ¿no? Es como un género que, hostia, weón, pistolita, pistolita, pistolita. Ahí, buena patada. Qué patada mágica, genios. Lo han matado de dos patadas ese, ¿eh? Qué es eso, que el género nunca ha llegado a tener la misma suerte en 3D que en 2D. Esto es una realidad, creo yo. Ahí, buena patada también. Pero es que encima este juego es, vamos, de lo peor que te puedes encontrar en el género. Vale, aquí parece que esto está despejado. En fin, no sé si conocéis este juego. La verdad es que... Mira, ahí pone salida, ¿no? Perfecto. Yo creo que este no es muy conocido. Por suerte. Y la verdad es que, vamos, para Morraya Clásica nos viene estupendamente. Así nos quitamos. Cuando te vienen dos enemigos, eso es. Lo importante es siempre quitarte uno rápido, porque si no... Como veis, hombre, sí que tenemos varios tipos de golpeo que molan bastante. Pero no es suficiente, no es suficiente. Falta, faltan cositas. Han tirado al suelo. Ese está fuera. Y ese también. Ahora le vamos a robar a este. No sé si es una porra o qué es eso. Vale, ahí viene otro plumilla. ¡Uh! Esto se puede coger, creo. Espérate, espérate. ¡Mierda! Era un barril explosivo. Y nos lo hemos comido, genios. Nos lo hemos tenido que comer. Por aquí, quizá. ¿Ves? Esto lo puedes coger. Lo lanzas a distancia. Menuda físicas también de explosión, ¿eh? En fin. Bueno, genio. Pues ya está una partidita aquí que vamos a tener en el canal hoy en miércoles. Es de... Del cuervo. Bueno, bueno, bueno. Ya me han visto. Ya me han visto, genios. Entonces, aquí estamos listos de papeles, creo yo, ¿eh? ¿Eh? De verdad, se está listo. Bate de béisbol. No sé si será por aquí. Ahí está. Pero vamos a ir dejando ya, que tampoco hay que sufrir mucho. ¡Uy, bueno! Muchos enemigos aquí. Claro, uno fuera. Vamos a orientarlo ahí de frente al enemigo. Es que es complicado, ¿eh? O sea, es que... No es fácil cuadrar. Como veis, cuando una zona queda despejada, se dibuja el símbolo del cuervo en el suelo. Y, en fin. Y ya está. En fin. Esto es que... Luego lo probáis si queréis por vuestra cuenta a ver lo que os parece. Mola mucho también, que bueno, que a veces cambian un poquito los planos de cámara y tal, como podéis ver. Este tiene navaja. Me interesa tu navaja, amigo. Esta, a ver si la puedo coger ahora. Cuando entramos en modo combate, veis que se mueve todavía más ortopédico el personaje. Aquí ya tenemos navajilla. Pero veis ahora, por ejemplo, ahí que le estamos pegando. O sea, estamos atacando. Es que no damos ni un golpe, ¿eh? Fíjate ahí, por ejemplo. Ahora sí, ahora otro, ahora otro. Ahí, ahora sí estamos pegando algunos. Pero, en fin. Es bastante lamentable la detección de impactos. A ver si está afuera. Ahora, por ejemplo, si los estamos enchufando todos, prácticamente. Vamos a movernos un poquito. No se mueve el personaje ahora. Vamos a ver si está afuera. Es como muy al azar todo, ¿no? Al hoyo, fin. Ya está, se dibuja el símbolo del cuervo otra vez. Pues ya está. En fin, esto es el cuervo. Ciudad de Ángeles. Y, en fin, pues un jueguecito que para Morraya me parece espectacular. Beat'em up con muchísimas carencias. Con muy mal control, muy mal control, muy malas físicas, lo que es detecciones de impacto. Gráfico es un poco chusta. La verdad es que sí. Y, en fin, sobre todo también mediocridad por todas partes. Es decir, cero personalidad, cero interés. Es que no incita a jugar, ¿no? No incita mucho a jugar. Así que ya está. Bueno, a genio, lo dejamos aquí. Esto lo tendremos en el canal en miércoles. Una partidita de Morraya Clásica, que sabéis que siempre las hacemos aquí. Aquí un pelín más cortas, para que no sufra mucho el cerebro. Y, nada, mañana por la tarde nos vemos en directo, ¿vale? Y luego ya el fin de semana nos vemos aquí también con más vídeos en el canal, ¿vale? Venga, cuidaros. Un abrazo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!